Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su emisora municipal de radio y televisión, Onda Minera. Bien hallados, bien halladas, según sea el caso, si ya estaban entre nosotros. Vamos a abordar hoy la última de las entrevistas programadas con los candidatos a la Alcaldía de Nerva de las cuatro formaciones políticas que presentan candidatura a los próximos comicios municipales locales del 26 de mayo. Ya saben ustedes que venimos de una semana repleta de debates y que esta ya la habíamos prefijado para hablar de una forma más sosegada y extendida con los candidatos a la Alcaldía de Nerva. Es lo que hemos hecho prácticamente a lo largo de toda la semana. Y vamos a concluir ya con el candidato del Partido Socialista Obrero Español, José Antonio Ayala, de sobra conocido también entre todos nosotros, al igual que el resto de candidatos. Es el actual alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, decía que no necesito esta presentación, pero me va a permitir también que le haga una introducción como le he hecho al resto de candidatos. Por supuesto. José Antonio Ayala, como digo, es el actual alcalde de Nerva desde la renuncia de su predecesor en julio de 2017. Tiene 53 años, está casado, es padre de tres hijas, es funcionario de medio ambiente por oposición, como a él le gusta decir desde chico. Funcionario de medio ambiente, sindicalista, militante de la UGT desde hace más de 30 años. Es responsable de minería en la ejecutiva provincial del PSOE. Ostenta la secretaría de mina en ese partido a nivel provincial. Y en su parte más de afición, de ocio, pues todo el mundo le conoce por su afición a la cocina para amigos. ¿Quién de nosotros no ha probado una paella hecha por este hombre? Pocos se pueden escapar en este municipio. Ha sido miembro fundador también de la Asociación de Pesca a la Garza y de la Asociación Micológica Agríclusen del Centro Cultural de Nerva. Este es José Antonio Ayala, es el candidato del PSOE a la alcaldía de Nerva y con él vamos a charlar durante los próximos minutos. Bueno, ¿qué tal? ¿La campaña? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué sensaciones tiene? La campaña yo, desde luego, con absoluta tranquilidad, como dije en mi presentación en el teatro. Yo vaticiné, que evidentemente no iba a ser así con los otros grupos. Yo seguí manteniendo el perfil, evidentemente, de respetar a los demás, de que cada uno que explique sus propuestas y nosotros, evidentemente, nos vamos a dedicar a explicar las nuestras. Trabajando diariamente en el ayuntamiento, ya que soy el alcalde y compaginando, evidentemente, la labor municipal con la campaña electoral, con un magnífico equipo detrás y con muy buenas sensaciones, sobre todo en esta semana, que la hemos dedicado al puerta a puerta, por toda Nerva, y la verdad que las sensaciones que hemos tenido han sido muy buenas, muy bien recibidas, muy bien aceptadas por la ciudadanía. Ha salido todo el equipo nuestro de campaña, incluido toda la lista a las municipales, y la verdad es que el resultado que estamos obteniendo, a priori, es muy bueno. La gente escuchándonos, la gente recibiendo de muy buen grado los programas electorales del partido. Oye, y dígame la verdad, ¿no le ha amargado un poco en esta campaña electoral la decisión de la Junta Electoral de Zona por esa inauguración del parque, esa apertura de expediente sancionador? Pues la verdad es que sí. Vamos, lo que han abierto, otros han dicho que nos han sancionado, no nos han sancionado, han abierto un expediente sancionador. Nosotros ahora tendremos derecho a la defensa, como no puede ser de otra manera, aunque algunos ya lo que gustaría es que nos hubieran condenado. De todas maneras, es una falta administrativa, no más que si se llega a producir la cataremos, aunque nosotros evidentemente vamos a recurrir desde el punto de vista que nosotros lo que hicimos ese día fue una puesta en funcionamiento. El parque se sigue llamando igual, Parque Sol Modesta, ya existía, no es otro parque, lo que hicimos fue una puesta en funcionamiento de la obra, porque la obra evidentemente se ha hecho el 50% del parque, pues es para lo que dio el plan DAMA, el plan de defensa activa del medio ambiente, y ese día, y si no, el que quiera que presente otra, si es capaz, algún cartel donde diga que nosotros íbamos a inaugurar aquello. Lo que ese día se publicitó desde el ayuntamiento era la plantación de la cebuche en honor al pueblo palestino porque se celebraba el Día de la Tierra Palestina, y eso es lo que hicimos. Otros han interpretado que no y nos han denunciado. Yo pienso que es porque, bueno, al final no les vino bien que el ayuntamiento y que el equipo de gobierno socialista consiguiera rehabilitar el parque, que desde luego a la vista del resultado obtenido en la fiesta de la primavera y las críticas, evidentemente, que me han llegado. Todo el mundo está encantado con la remodelación de esa primera fase del parque. Decir que ya tenemos pedida la segunda al gobierno andaluz y que espero que el gobierno andaluz siga por la misma línea que el gobierno anterior socialista y nos dé al pueblo de Nerva la posibilidad de remodelar el parque entero. Bueno, me voy a permitir que entremos en detalle en algunos puntos que he subrayado, destacado de su programa electoral, como hemos hecho con el resto de candidatos en los que me surgen algunas dudas. Y mire, el primer punto que le quiero traer a colación no lo veo en su programa electoral por ninguna de las partes y sí, en cambio, en el resto de programas electorales de los tres partidos independientes, Adelante Nueva y Izquierda Unida y Partido Popular. Es la bolsa de empleo que proponen los tres partidos políticos de esto para acabar con lo que ellos denominan enchufismo en nuestra localidad. ¿Ustedes por qué están en contra de esta bolsa de empleo? Bien, nosotros hace un par de años hicimos una bolsa social, dotada presupuestariamente. Después de ocho años sin presupuesto fuimos capaces de aprobarlo cuando tuvimos mayoría absoluta y hicimos una bolsa social. En esa bolsa social se quería, evidentemente, a toda la gente que tiene dificultad en encontrar empleo, dignificarle las ayudas sociales y hacer empleo. La propia administración dijo que estaba carente de los principios básicos que marcan el empleo público. Es decir, la propia administración, aunque sea una bolsa social, decía, la administración andaluza, que carecía de esos principios que son igualdad, mérito y capacidad. No es cierto que solamente los funcionarios o el personal laboral de la administración tengan que cumplir esos principios. Y se lo digo yo que hace muchísimos años me siento en mesas de negociación de función pública. Aparte, no creemos que esa sea la solución para los parados de Nerva. La solución para los parados de Nerva, y a lo que yo me estoy dedicando desde que soy alcalde, es a intentar que a este pueblo lleguen más oportunidades de empleo, pero de empleo estable. El darle un mes de trabajo a alguien le puede solucionar ese mes, pero no le soluciona nada más. Y aquí, cuando a alguien de verdad le hace falta algún mes de trabajo, para eso está el equipo de Asuntos Sociales, que evidentemente hacemos el esfuerzo que sea posible para que se le pueda dar ese empleo. Es decir, esto para mí es un brindis al sol, porque no le va a solucionar la vida a nadie. Es decir, que alguien a lo mejor trabaje un mes al año, ni es estable ni le soluciona el futuro. Con lo cual, yo, entendiendo como alcalde y el equipo de gobierno, lo que ha pretendido en esta legislatura, y vamos a pretender a la siguiente, es que aquí venga más oportunidades de empleo. Un dato, permíteme, un dato. Desde el 2015 aquí, estábamos en el 2015 creo que en un 33% de paro, y estamos en un 21%. Eso quiere decir que el motor económico está empezando a funcionar, que es la misma. Esa es nuestra gran apuesta. Es decir, aquí tenemos que formar a gente para que haya empleo estable y de calidad. Ahí, igual que el curso que hemos hecho con INSERSA, que ya hay gente que está empezando a trabajar. Igual que la empresa cárnica, de Cárnica Salado, que hoy han estado los técnicos, el ingeniero y el formador, para abrir el proceso de formación para gente que pueda trabajar en este pueblo. Eso es lo que yo quiero para mis vecinos. Trabajo, pero trabajo estable. El ayuntamiento tiene que ser un prestador de servicios, pero no puede ser el que le solucione la vida a la gente, porque no hay recursos económicos para ello. Hay más de 700 puestos de trabajo dados por el ayuntamiento, repartidos en distintos planes. La mayoría de ellos no depende de nosotros. Ni el empleo joven, que viene desde la Consejería de Empleo, ni el de ayuda a la contratación, que viene también de allí, ni el programa extraordinario de empleo para situaciones de vulnerabilidad, que es de la diputación. Todo esto tiene bases establecidas. Y no te puede salir de esas bases. El que se salga de esas bases, evidentemente, estará prevaricando. Por lo tanto, yo ya lo dije en el debate, en lo poco que me dejaron decir. Esto está para que los grupos de la oposición lo vean. Cuando lo quieran. Lo que pasa es que... Cuando me digan... Ahí hay, por ejemplo, en estos 72, ahí no se repite ni un nombre. Nosotros... Aquí no vienen que tengan el carnet del PSOE, ¿eh? No, no, evidentemente... Le acusan de eso, de que la mayoría de los rodeados se van en el carnet del PSOE. Yo me gustaría que dieran nombre. Y que por lo menos dieran lugar a que la gente se pudiera defender. Lo más feo que hay en democracia es acusar con el dedo y no decir el motivo. Es decir, decir el motivo y no decir el nombre. Que digan quién que se pueda defender. Y evidentemente yo también, porque es muy grave lo que se está diciendo. Es muy grave. Una campaña electoral en la que se basa en desprestigio del contrario, me parece que no hace ningún bien a este pueblo, ni a ninguno, donde se haga. El enchufismo es una práctica delendable. Yo la he combatido siempre. Nosotros pedimos todos los perfiles que no dependen de nosotros, que no dependen de otras administraciones, al Servicio Andaluz de Emplea. ¿Por qué? Pues porque en la bolsa que hay, que había una bolsa en Andaluz de Emplea, y la sigue habiendo, y para ciertos puestos de trabajo se sigue haciendo, los demás partidos no quisieron vivir. Yo les propongo, cuando yo vuelva a gobernar el día 27, el Partido Socialista vuelva a gobernar, sentarnos y hacer una bolsa. Pero rotatoria, me temo muy mucho, que no va a poder ser, primero, porque no le soluciona nadie, y segundo, porque probablemente nos la vuelvan a impugnar. Bueno, vamos a seguir hacia adelante, que tengo muchas inquietudes por las que preguntarle, y muy poco tiempo. Bueno, repasando su programa electoral, me encuentro en el área de Economía y Empleo la siguiente propuesta. Potenciaremos la creación de nuevas líneas de negocio distintas al depósito de residuos dentro de las instalaciones de Ditexa. Pero, ¿qué líneas? ¿De qué se trata esto? Pues, a ver, una de las tareas que yo me he puesto a hacer desde que soy, antes de ser alcalde, cuando era concejal, era que, evidentemente, nosotros creemos que Nerva tiene ya más que cubierta su cuota de solidaridad con Andalucía, y eso se tiene que compensar. Cuando yo cogí la alcaldía, habíamos, ese año, ingresado poco más de 200.000 euros. Yo he mejorado el convenio con la empresa Ditexa, y este año nos hemos ido a 600.000 euros ingresados desde esa instalación. No es suficiente, ni estoy conforme. Necesitamos más compensación, porque Nerva ha sufrido bastante con esa instalación, como para que eso se quede ahí. Tenemos una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Con esa sentencia firme, el Ayuntamiento no le ha dado licencia, se le ha dado el TSJ para el regrecimiento, porque esa instalación está... Se presentó un segundo proyecto acogido a la ley ICA, primero la ley 794 de prevención ambiental, y ahora la ley de gestión interna de la calidad ambiental. Ahí es cuando el Ayuntamiento no le da la licencia, se produce el contencioso, que al final gana la empresa. Yo lo que me he dedicado a hacer es convencer a la empresa de que Nerva tiene que dejar de recibir residuos peligrosos. Esa es una línea de negocio que está obsoleta, y que a nosotros lo único que nos hace es lastrar. Entonces, ¿cuáles son las ruedas que propone usted? Primero, y el escollo está en la Consejería de Hacienda, que la Consejería de Hacienda admite que la premisa que dice la empresa es que le cobre los impuestos como no peligrosos. Es entendible. Y segundo, hay nuevas líneas de negocio que no tienen por qué seguir siendo meter en residuos, y una de ellas la tenemos muy cerca. En Jabugo se está montando el gigante mundial de las industrias cárnicas ibéricas, que es la fábrica que está montando el pozo, que va a ser la mayor del mundo de cerdo ibérico. Eso va a generar toneladas de sal, porque todo el mundo sabe que los amones se salen con sal. Eso, al final, hay que tratarlo. Las depuradoras de la sierra, que es un parque natural, Parque Natural Sierra de Aracenes y Picos de Oroche, no tienen capacidad para tratar ese tipo de residuos, que es agua con sal. En esta instalación tienen una planta de tratamiento de lisiviado, de osmosis inversa, que está perfectamente capacitada para eso. Esa es una línea de negocio. Lo único sería depurar aguas, que podrían utilizarse incluso en las labores de la mina, que cada día tienen menos agua y más necesidad de agua, y segundo, esa sal se puede utilizar otra vez para procesos industriales. Por lo tanto, es una línea de negocio nueva, que mantiene el trabajo, que es lo que quiero yo como alcalde, el trabajo para mi pueblo, y para la gente de mi pueblo, pero sin seguir comprometiendo lo que es la viabilidad de este pueblo al seguir albergando más residuos peligrosos. Y esa es nuestra intención, que ahí dejen de entrar residuos peligrosos. Habla usted, ejemplo, de nuevas líneas. ¿Alguna otra, pero muy breve? Pues, evidentemente, lo que es otras líneas de negocio, de reutilización, de valorización de algún tipo de residuo, que sea factible valorizar, valorizar que los hay, que los hay, vamos, no muchos, pero que hay algunos que pueda hacer que disminuya el volumen en vez de que aumenta. En materia de vivienda y urbanismo, comentan ustedes en su programa, revertiremos los terrenos municipales propiedad del ayuntamiento que están cedidos ahora para la construcción de viviendas de protección oficial. ¿De qué terrenos estamos hablando y en qué condiciones se abordaría este proyecto? Muy bien. Nosotros, una de las cuestiones que tenemos este pueblo y que, en principio, tenemos dificultades es que la gente acceda a la vivienda. Tenemos alrededor de 80 demandantes de vivienda protegida que cumplen los parámetros que tiene la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Lucía. Es decir, hay una necesidad real. Nosotros, el ayuntamiento y uno de los créditos que hay por ahí grandes del ayuntamiento, hay gente que pregunta en qué se gastaba el dinero, en qué se gastó, fue en adquirir esos terrenos para ponérselos a disposición de la empresa pública del suelo de Andalucía para que existiera casa. Hay varias parcelas que después la empresa pública del suelo, ni antes ni ahora, parece que tienen intención de seguir construyendo. Uno está delante, bueno, es una parcela que hay entre Pintor Pascual y Romero Marín. Sí. Y otra está justo detrás del bar de Gonzalo. Vale. Otra parcela que hay ahí, ahí salen 17 viviendas y en el otro salen aproximadamente. Tendríamos... ¿Y con la ayuda de quién? ¿Cómo se financia? Vamos a hacer revertir, pedir la reversión, porque eso es propiedad municipal, cedida a Abra, es decir, devuélvanosla a usted y ponerla a disposición en régimen de autoconstrucción para las personas de este pueblo, en régimen de autoconstrucción de vivienda de protección oficial, porque esos terrenos en el PGO vienen recogidos como para construcción de vivienda de protección oficial, una vivienda a precio tasado, mucho más económica y que la gente pueda acceder. Nosotros pondríamos los servicios municipales de arquitectura para ayudar a ese tipo de gente que no es capaz de acceder al mercado libre y potenciaríamos el régimen de autoconstrucción bien propia o bien con empresas locales. Y esa es la finalidad y ese es el objetivo. Vale. Comentan ustedes negociaremos con la empresa propietaria del depósito de residuos industriales para que finalice el vertido de residuos de carácter peligroso por un modelo de instalación de residuos no peligrosos. Negociar, cerrar, o sea, finalizar residuos peligrosos. Acláreme esto, por favor. Sí, bueno, yo creo que ya lo he hecho antes pero lo vuelvo a remarcar. La ley de fiscalidad ambiental que salió en 2005 fue una de las causantes de que los ingresos empezaran a bajar en este pueblo. Es decir, hay dos líneas. Eso hace que evidentemente el que entre en residuos peligrosos castiga más al productor y a la empresa que lo gestiona el gestor final que es él. Por lo tanto, he dicho que para mí es un modelo de negocio obsoleto. Hay que albergarlo porque la legislación lo permite pero a las empresas que tampoco eso le va a venir bien a la larga ni a nosotros. Entonces, yo desde luego desde que está esta empresa que es de DSMD Texas Servicios Ambientales pues mantengo contactos con el empresario con Gonzalo Madariaga a la hora de que vea de que ese modelo de negocio caduco que además no cumple lo que dicen las directivas europeas porque las empresas tampoco al tener un sitio fácil de llevar residuos peligrosos las productores tampoco evitan el seguir produciendo residuos peligrosos de sus obligaciones y eso hay que terminarlo. Es decir, aunque tenga vida la actividad hay que terminar los residuos peligrosos aquí en Nerva. Yo lo hago negociando. No lo hago evidentemente. Ayer escuché y me preocupó me preocupó mucho lo que dijo ayer la candidata de Adelante de Andalucía. Nos enfrentaremos a las administraciones. Yo no creo que sea momento de seguir enfrentándose a las administraciones. A mí me parece una palabra peligrosa es decir que nos vamos a enfrentar. A los sitios no se puede ir dando patadas en la puerta. Por lo menos no es mi estilo. Mi estilo es más de llamar y sentarme a negociar con argumentos. Y el argumento es que Nerva lleva muchísimos años ya con esa instalación haciendo siempre lo mismo. Eso hay que terminarlo y después hay que ver líneas de negocio nuevas como decía antes también que es ¿por qué no después dedicar eso a producción de energías limpias? Ahí quedarían del orden de 32 hectáreas dispuestas para la producción de energía solar fotovoltaica o de energía solar térmica. Es decir que ustedes siguen apostando por la instalación pero reinventándolo. evidentemente porque eso no se lo va a llevar nadie de ahí. Es decir la pelea es estéril. Si la pelea por la pelea yo entiendo que es estéril. Yo sé que hay gente que se quedó en aquella época evidentemente con muy mal sabor de boca pero que después de 20 años seguir diciendo lo mismo cuando yo creo que hemos avanzado y hemos evolucionado y somos capaces de hacer otras cosas. Yo desde luego apuesto por hacer otras cosas en mi pueblo y que de verdad seamos capaces de sacarle el rendimiento a ese tipo de cosas que en un momento dado fueron muy negativas para este pueblo que evidentemente yo creo que si hoy en día hubiéramos sabido lo que ocurrió a nadie se le hubiera ocurrido pero en aquel contexto y que era un contexto que hay que recordar de cierre de mina de cierre de ciclo económico de que la empresa se venía abajo. Yo entiendo que hubiera ideas de montar esto porque había unas directivas europeas que decían que había que montarlo y que la gente que estaba aquí yo no culpo a la gente que estaba aquí que pensó aquello en aquellos momentos y que muchos sabemos de más que eran miembros de lo que hoy se llama Izquierda Unida o delante Andalucía. Creo que lo hicieron con la mejor intención del mundo lo que pasa que al final creo que eso se escapó de las manos y no se fue capaz de reconducirlo ni de conducirlo bien. Por lo tanto el volver a esa pelea creo que es malo para Nerva que hay que avanzar y avanzar evidentemente con consenso y hacia algo que sea nuevo eso hasta ahí no se lo va a llevar nadie la mejor compensación para Nerva es que eso deje de ser lo que es que se convierta en otra cosa que sigan funcionando y que para Nerva sigan generando evidentemente beneficios económicos porque falta y la segunda parte es que la Junta de Andalucía ponga lo que nos debe yo ya lo inicié y lo inicié porque a mí no me gusta decir las cosas no pues ya veremos o ya lo estudiaremos o pensamos que lo vamos a hacer pero no sabemos bien cómo que es lo que más o menos hemos visto a los otros candidatos yo ya esto en la anterior legislatura y la gente tiene que recordar que el día 2 de agosto estuvo aquí el consejero de la presidencia yo no invito al consejero de la presidencia por tomar una cerveza sino para explicarle los problemas de mi pueblo ese día firmamos el contrato de la sumación con la diputación para que pudiera sumar y además quedamos emplazados para que evidentemente se buscara una compensación para Nerva la compensación para Nerva tiene que venir por una cuestión muy fácil además el PP ahora lo tiene también fácil porque lo ha venido pidiendo hace mucho tiempo y que ahora tiene oportunidad de hacer que es la patrica a nosotros nos tienen que tener en cuenta nuestra singularidad esta la de tener este tipo de instalación que es una instalación que para otro tipo de desarrollo nos lastra y que se nos compense a través de la participación en los tributos de la comunidad autónoma de Nerva que es lo que yo había pedido en la cuantía suficiente como para acabar con nuestra deuda bueno mire voy a terminar con el repaso a su programa electoral con un punto que tampoco viene en el mismo y si lo tienen el resto de partidos políticos y además le voy a pedir brevedad casi que me lo contesto con monosílabos sino a ser posible es una auditoría ustedes serían capaces de enfrentarse a una auditoría propia es más yo creo que incluso el pleno del ayuntamiento lo llegó a aprobar en un anterior mandato lo que pasa que no se llegó a ejecutar bien una auditoría cuesta dinero también porque todo el mundo dice que no hay dinero en el ayuntamiento que tal cuesta dinero pero es fácil de resolverlo se presupuesta se presupuesta se contratan y se trae yo para mi que es un gasto inútil mire hoy en día las cuentas están auditadas por la consejería de Hacienda ahora del PP la puede auditar la consejería de Hacienda la secretaría general de Hacienda del ministerio y además hay un organismo independiente que es el AIREF yo no sé si es que no se han dado cuenta los otros el AIREF audita las cuentas de los ayuntamientos en el mes de abril se han se han se han volcado los datos por parte de la intervención del ayuntamiento el secretario interventor porque es que si no se hace una de las cosas que pasa es que no te mandan los impuestos es decir nosotros una de las patas de la financiación municipal son la participación en los impuestos del Estado la falta de datos la falta de datos es decir el que tú nos mandes los datos de cómo está la situación económica el ejercicio presupuestario cómo se ha ejecutado el presupuesto hace que no te den esa participación con lo cual yo creo que también es una cuestión estéril el seguir diciendo una auditoría como si eso fuera el no sé un agujero negro o algo así cuando eso estamos absolutamente regulados y absolutamente fiscalizados por tres organismos distintos y bueno y la cámara de cuenta cuatro estamos terminando casi en estos últimos cinco minutos quisiera hablarle de como el resto de formaciones o candidatos a la alcaldía hemos hecho de expectativas de cara al próximo 26 temas yo le quiero sacar unos datos para buscar una reflexión en usted en las últimas elecciones de 2015 supusieron para su partido un punto de inflexión desde 1991 donde venían en una caída vertiginosa desde aquellos famosos dos mil setecientos y pico de dos mil setecientos quince votos de 1991 con once concejales unos resultados paupérrimos que intentan ustedes o toca ese punto de inflexión y de curva en 2015 junto al resto de elecciones de comicios en el que ustedes han estado manejándose entre unos votos desde dos mil doscientos mil cuatrocientos usted se ve capaz de mantener esos números en unas elecciones locales vamos para eso evidentemente me presento evidentemente y hace el análisis de usted correcto en 2015 fue el punto de inflexión tienen yo creo que hay varios factores uno evidentemente es la reunificación otra vez empezar a reunificar lo que fue el partido socialista que todo el mundo sabemos que tuvo su cima yo soy socialista de toda la vida yo me afilé en el año 96 es decir en la época que evidentemente no se atisbaba ningún tipo de cisma lo hubo todo el mundo lo sabe creo que estamos recomponiendo y aparte yo creo que además en las comicios del 28 de abril se vio evidentemente que volvimos a evidentemente a subir sobre todo porque la gente confía en el partido socialista y confía porque es el partido que lleva 140 años llamándose de la misma manera y haciendo las mismas propuestas de progreso y le pese a quien le pese y el que no lo quiera ver pues evidentemente hay gente que son ciegos del corazón evidentemente el partido socialista es el que ha hecho progresar este país y la gente mayor sabe cómo estaba este pueblo cuando entraron los socialistas y cómo está ahora evidentemente muy mejorable porque a mí no me tiene que decir nadie cómo están las calles ni cómo están porque yo lo sé estamos haciendo todo el esfuerzo del mundo como todos los años para mantener lo que es las calles y mantener la limpieza evidentemente queremos hacerlo mucho mejor dotando más de recursos a través de los convenios con la mina como estamos haciendo ahora en la subida hacia el Cerro Pelambre de dedicar ese dinero a ese tipo de cosas porque ya lo hemos estado dedicando al principio en comprar un microbus para el servicio para ahorrar 30.000 euros al año es decir estamos haciendo cosas evidentemente para ser más eficientes y para ser más eficaces y creo que eso la gente al final lo tiene en cuenta y tiene en cuenta de que todo el equipo que hemos estado aquí hemos estado de manera altruista no hemos cobrado ni un céntimo yo soy el alcalde de todos sin cobrar ni un céntimo y quiero ser alcalde de todos sin cobrar ni un céntimo en la próxima legislatura mire en estos días que hemos estado hablando también con el resto de candidatos todo parece indicar que si ustedes no son capaces de sacar mayoría absoluta lo van a tener muy crudo para seguir gobernando en este municipio la verdad es que bueno también lo ha dicho usted yo creo que ya quedó claro y manifiesto como se ve con una mayoría suficiente pero sin ser absoluta yo en principio no me veo ya digo porque es que las sensaciones son evidentemente y los resultados del 28 de abril son que el partido socialista va a reeditar un buen resultado como para poder seguir gobernando pero en el caso vamos a plantar la hipótesis en el caso hombre está claro que los dos partidos que en principio lo han manifestado así tanto Adelante Andalucía como el PP le van a intentar hacer la pinta Adelante Andalucía dijo que esperarían a la noche o al día siguiente pero quien ha sido claro y rotundo ha sido el PP pero yo creo que no ha sido capaz de decir una cosa distinta o que se interprete una cosa distinta nosotros vamos a salir a ganar pero si en el hipotético caso de que los nervenses evidentemente no nos dieran esa mayoría absoluta que creo que no va a ocurrir yo lo tengo muy claro ya lo dije hace poco yo evidentemente elegiría siempre a la izquierda a la derecha nunca nunca si yo tuviera que pactar con alguien evidentemente me sentaría con Adelante Nerva por supuesto la izquierda tiene casi siempre un problema bajo mi punto de vista que tiene la mayoría de los es decir de sus programas iguales y una parte que no y al final siempre en esa parte en la que nos peleamos bueno pero eso se está revirtiendo al menos a nivel nacional si bueno a nivel nacional está claro en este pueblo que no son muy capaces de ponerse yo pienso que al final le puede el odio hacia el PSOE yo no le tengo odio a nadie de verdad yo lo que tengo claro es que no voy a gobernar con alguien de derecha aunque lleve toda la campaña intentando ocultar la sigla diciendo vote a usted a José Antonio Lozano como si José Antonio Lozano fuera alguien no sé como usted le dijo porque no se presenta por independiente se presenta al PP es el coordinador comarcal el que tanta pasión tiene por Nerva se presentó de candidato al Congreso creo que fueron en las autonómicas al Parlamento es decir bueno yo creo que él quiere hacer carrera política yo por supuesto me voy a presentar para gobernar mi pueblo y para intentar que el Partido Socialista evidentemente siga siendo el mayoritario en este pueblo muy bien pues estamos terminando ¿echa en falta algo que no hayamos tocado? ¿le doy la última oportunidad porque estamos ya terminando? la verdad es que el programa es mucho más extenso sobre todo en temas de medio ambiente hay que recordar a todos los nervenses que gracias a este equipo de gobierno en esta legislatura principio del anterior yo entré al final de la legislatura 2011-2015 lo primero que yo hice fue negociar que es algo que me gusta negociar con la empresa Zumos Don Simón y conseguir gratis más de 300 hectáreas para el pueblo de Nerva el pueblo de Nerva tiene 300 hectáreas forestales para eso nosotros queremos ahora mismo hacer una gestión sostenible hemos estado hablando con la empresa Traxa por si lo conveniamos aunque yo me gustaría hacerlo como la obra del parque con medios propios para darle trabajo a la gente del pueblo para que sea un centro también formativo de actividades forestales hemos estado viendo que ha hecho falta para las restauraciones del incendio que por cierto está parado desde que entró el PP está para la obra no sé cuando lo van a seguir pero bueno esas son nuestras ideas gestión sostenible sacar la biomasa suficiente como para calentar la piscina climatizada es decir ser novedoso en ese tipo de cosas ampliarle el programa de jóvenes universitarios a los ciclos formativos generar becas con la responsabilidad social corporativa para los estudiantes que estén fuera de nuestro pueblo seguir con lo que es la academia de inglés que hay más de 100 personas en este pueblo estudiando inglés por 10 euros al mes esas son nuestras propuestas pare, pare que ya no tenemos tiempo y me va a relatar el programa entero el viernes cierran ustedes ya campaña electoral con un mitin fiesta como el resto de partidos políticos ¿no? bueno pues ahí tiene la cámara para invitar a quien quiera pues invitar a todos los nervenses que nos quieran acompañar al mitin fiesta cierre de campaña que celebraremos en la rocalla aquí cerca de la emisora municipal empezará a las 8 y media tendremos después el cierre de campaña con una actuación del trío de ley que es alguien que es muy conocido en este pueblo tomaremos después y tendremos un rato distendido para finalizar la campaña una campaña intensa que desde luego nos hace a nosotros los socialistas vislumbrar el cariño de la gente de Nerva nosotros desde luego somos gente de este pueblo con cariño a este pueblo con una lista joven renovada muy formada y muy preparada con gente a la vez también con muchísima experiencia en la gestión administrativa de una administración pública como el ayuntamiento que es de lo que se trata y deciros que nos acompañéis y que por supuesto el día 26 nos volváis a refrendar que estamos seguros de que así será para seguir gobernando este pueblo que tiene muchísimo muchísimo futuro muchas gracias Muy bien profesor Antonio Ayala candidato del PSOE a la alcaldía de Nerva gracias por hacer dar la invitación don Daminera muchísima suerte gracias bueno pues aquí cerramos nuestra programación especial muy intensa que hemos estado desarrollando tanto en radio como en televisión en radio con los espacios gratuitos de propaganda electoral en televisión más concretamente con la serie de debates a las que han tenido ustedes oportunidad de ser testigos directos la semana pasada y con las entrevistas de esta semana nosotros cerraremos como bien siendo tradicional en esta casa desde 1987 desde 1987 con la programación especial prevista para el 26 de mayo si les parece bien nos volvemos a encontrar ese día o en cualquier momento cuando crean oportuno e interesante muchísimas gracias por su atención intenten de ser felices adiós a todos